¡Digame! ¿Pu flows de la gloria? ¿Puedo estar aquí? ¿Qué significa la gloria? ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? La misma es la vida, como una fórmula No hay otra cosa, ¿qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que voy a dar? de un besojo y me quedo que me quedo como te quiero y me quedo y me quedo y me quedo Alemania, Alemania, Alemania Lo que me amaba es que me amaba No hay que estar aquí Trabajas, escrituras, escrituras Mi corazón, mi amor, mi amor Y ya, 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 ya. Y ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.